Noticias para TN, la pregunta es, bueno, ¿cómo te sentís vos teniendo tanta incidencia dentro del juego de Boca? De los 14 goles de Boca, 12 nacieron de tus pies. ¿Cómo están luego de este, esta semana muy, pero muy impresionante para ustedes? La semana fue normal, ¿no? Yo trato de vivir cada semana de la misma manera, trato de disfrutarlo al máximo. Bueno, después yo no puedo hablar individualmente de mí, cuando mi equipo se encuentra en la posición que se encuentra. Nosotros cuando empezamos la pretemporada, cuando comenzamos el torneo, arrancamos con la ilusión de pelear el torneo, de estar allá arriba, o de estar cerca de los punteros. Y hoy nos han sacado una ventaja bastante grande, ¿no? Así que tenemos que ser realistas en eso, sabemos que por momentos jugamos bien, por momentos no. Y que el día domingo tenemos la chance de jugar el partido que todos queremos, ¿no? Vuelvo a repetir, en nuestra cancha, con nuestra gente, que seguro nos va a apoyar durante los 90 minutos. Y donde creemos que vamos a hacer las cosas bien y vamos a terminar ganando el partido. Román, aquí estamos en vivo por Daisy Sports, en indirecto. Se habla mucho sobre Alves, sobre lo que puede llegar a pasar después del domingo, después del Superclásico, porque ya lleva 7 partidos sin conseguir la victoria. ¿Sentís que es el momento para darle todo su apoyo, como lo vienen haciendo todas las fechas, para intentar encauzar esta historia? No, nosotros confiamos en el entrenador desde el día que agarró. No ahora, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de intentar ganar cada partido. Seguramente que no lo estamos haciendo de la mejor manera porque no podemos ganar hace mucho. Y cuando no pasa eso de ganar seguido en este club, se tiene que hablar de todo, ¿no? El técnico está haciendo su trabajo lo mejor que puede, está intentando encontrar su equipo. Y vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros el domingo tenemos una chance muy buena ante jugadores muy buenos, ¿no? Porque verdaderamente podemos decir que River está más o menos en la situación nuestra, que no encuentra su equipo, pero que cuentan con jugadores que técnicamente son muy buenos, en el cual el domingo nosotros tendremos que estar muy atentos, pero con la confianza de que podemos ganar el partido. Te pregunto como referente, ¿cómo encontrás a tus compañeros, cómo encontrás al plantel de cara a este partido que es tan importante para ustedes como también para el técnico? El plantel está bien, porque cuando uno vive una semana para jugar el Superclásico es diferente a toda, ¿no? Por más que después si uno se siente delante de usted y diga que toma todos los partidos de la misma manera, la sensación que uno va viviendo es diferente, ¿no? Yo vuelvo a repetir lo mismo que repito cada vez que me está por tocar jugar un Clásico, ¿no? Vos arrancás el día lunes o el día martes cuando venís a entrenar y la cosa no es igual, ¿no? Te empezás a imaginar dónde vas a agarrar la pelota, cómo vas a festejar si tenés la suerte de hacer un gol, te imaginas a la gente que va a estar cantando todo el partido, de que la cancha va a estar llena. Somos locales, ¿no? Y eso da más ilusión de que vamos a terminar ganando el partido. Mis compañeros, esta semana se lo ven muy bien, como cada semana, ¿no? Pero vuelvo a repetir, cuando se va a jugar el Clásico es diferente. Teniendo en cuenta que es un partido diferente, hace poco, y ayer si no me equivoco hablaba Gallardo, y Gallardo se refería a esa posibilidad, a esos trascendidos que habían, como que vos, y padrón por allí no jugaba en el Superclásico. Dijo, nos vendría bien, que no juegue el máximo verde de historia de Boca Juniors y el que genera el juego. Sentís que ustedes son, no solo porque son referentes, sino porque significan en la cancha. ¿Son de los futbolistas que el rival comienza a pensar todo el tiempo si están en la cancha, cómo pueden llegar a jugar, por lo que significan estos partidos? Yo no sé qué puede pensar el rival, ¿no? Yo tomo las cosas con calma sobre esta semana. Seguramente se ha hablado mucho, pero hay que tener en claro de dónde salen, que las cosas no son todas armadas, entonces hay que hablar del Clásico, ¿no? Primero hay que arrancar las cosas de esa manera, ¿no? Y segundo, yo jamás me imaginé fuera del Clásico. Cuando esto está en la pretemporada y a nosotros nos dicen con quién jugamos la primera fecha del torneo, preguntamos cuándo nos toca con Ríos. Porque es lo más grande que le puede pasar a un futbolista, ¿no? Estar dentro de la cancha en un Superclásico, teniendo la suerte de jugarlo de local, vuelvo a repetir con nuestra gente y esperemos el domingo poder hacerlo bien y terminar ganando el partido, ¿no? Después, seguramente que para nosotros va a ser importante que estén todos de la mejor manera y bueno, y si River siente presión de que esté Palermo, de que esté Riquelme, de que esté quien esté de Boca, mucho mejor para nosotros. Riquelme, estamos en vivo por C5N. Por eso que si sentís quizás el Superclásico del domingo...